Deadpool 2 demuestra totalmente lo que Hollywood representa a la hora de hacer segundas partes. Es lo mismo, pero en mayor cantidad. Más acción, más personajes, más bromas, más de todo. Hay películas que les funciona esta fórmula y otras que son un exceso, pero Deadpool 2 triunfa en el primer apartado. La película no niega su espíritu de comedia. Aquí hay chiste tras chiste tras chiste y ahora no se limita solo a los X-Men, sino que hay referencias a películas de Disney, Marvel Studios y hasta de DC. Las secuencias de acción y peleas están muy bien coreografiadas y son muy sangrientas, pero lo cierto es que yo esperaba un poquito más viniendo al bidirector de Atómica y el que mató al perro de John Wick. Con una gran escena postcréditos, un excelente cameo y un George Brolin apropiándose totalmente de cable, Deadpool 2 es todo lo que sus fans podrían esperar. Si amaron la primera Deadpool, sin duda esta secuela es para ustedes, pero si de entrada creyeron que era excesivo el humor o no sintieron conexión con el mercenario esta primera vez, aquí es al doble. Así que ya saben.